7 curiosidades del Kun Agüero Nació el 2 de junio de 1988 en Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Desde 2008 tuvo una relación con la hija de Maradona llamada Gianina que después tuvieron un hijo llamado Benjamín Agüero Maradona en el 2009. Pero después se pararían por un problema que tuvieron entre ellos y ahora Kun se consiguió otra novia llamada Sofía Calcetti. A los 14 años jugó en el club atlético independiente en Argentina. A los 18 años también jugó en el Atlético Madrid en España. A los 23 años también jugó en el Manchester City en Inglaterra. Y a los 33 años estuvo jugando para el Barcelona. Su comida favorita es la carne y su helado favorito es el de vainilla. Su juego favorito es el de Grand Mafia. Su peso estimado es de 74 kilogramos y mide 1,73 metros de altura. Tanto el Kun Agüero y el Tibú Martínez son amigos muy graciosos de la selección argentina.